antes de comenzar con los alcances es importante hablar de unos conceptos básicos que tenemos que saber como pueden ver en esta imagen tenemos una tabla con los diferentes parámetros que existen en nuestro software revit podemos ver que tenemos esencialmente seis tipos de parámetros por un lado tenemos los parámetros de sistema estos que son creados por revit tenemos los parámetros compartidos que son creados por nosotros tenemos los parámetros de proyecto que son definidos por los usuarios tenemos los los parámetros globales que estos bueno pueden ser utilizados en el proyecto para poder parametrizar ciertos aspectos del mismo para que en cierta manera el proyecto pueda tener esa parametrización que podría tener una familia y después tenemos los parámetros de familia los parámetros de familia es donde vamos a enfocarnos durante este workshop por último tenemos los parámetros calculados y bueno estos únicamente se encuentran dentro de las tablas de planificación y no existen en otro lado más una vez que sabemos qué tipos de parámetros existen en revit vamos a hablar sobre los alcances de dicho curso como pueden darse cuenta es un breve workshop que trata de darles una introducción a cómo podemos crear los parámetros dentro de revit en el editor de la familia es por eso que nos vamos a enfocar por el momento únicamente a la creación edición y modificación de parámetros de familia dentro de el editor de la familia una vez explicado este alcance espero que puedas disfrutar de nuestro breve workshop muchas gracias